¿Qué es el partido de la cancha? El partido de la cancha hace que se haga más rápida y el orden y la contundencia va a ser la clave para poder llevarnos un partido. Mira, es un técnico muy romántico en su idea, le gusta el buen juego, el trato de la pelota, la salida desde atrás, le da toda la confianza a sus jugadores para que desplieguen todo su talento y eso hace que sus equipos siempre se vean bien cuando juegan. Pero es un equipo que va a apostar a la pelota y la clave va a estar en nosotros en poder cortar esa circulación y robarles la pelota al rival. No creo que haya un cambio tan significativo, obviamente que ya es más lo individual, el estar concentrado y entender que la cancha es un poco más pequeña, que la pelota pica un poco distinto. Eso es cuestión del profesionalismo y el racionamiento de cada jugador. Ya después de ahí la tarea que a uno le toque lo personal para sumar en lo colectivo. Puede haber algún tipo de cambio pero al final no considero que sea tan significativo y menos la de cocodrilo, la cancha sintética de cocodrilo digamos que hace que ese cambio no sea tan traumático porque el pique no es tan distinto como por ejemplo la de Puerto Cabello que si por momentos nos sentimos muy incómodos. Pero de haber alguna diferencia no sería tan notoria a mi entenderlo. Creo que en cuanto a lo actitudinal es muy parecido a nosotros por el buen momento que llegamos los dos, las victorias que hemos tenido, la buena sensación que hemos dejado últimamente. Así que eso es lo que va a darle el condimento especial al partido por el buen momento que llegan los dos. Orden y contundencia totalmente, va a ser la clave, va a ser nuestra capacidad de leer los momentos donde hay que golpear y los momentos que hay que sufrir.